Hola, yo! Hola, yo! Hola, yo! Hola, yo! Madeline, hazte cargo de las maletas, por favor! Sí, André, apuraste! Hola, yo! Hola, yo! Hola, yo! Hola, yo! Hola, yo! Hola, yo! Uhhhh! Hola! ¿Cuándo les vas? Pero... draorderina! Y... este micro-a.... aunresito! Uhhh, tu no vez que te... Holona mis plata! ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes